Hola, ¿qué tal familia de Erizuméxico? En este nuevo video vamos a analizar algunos hábitats de nuestros seguidores. Si te interesa saber algunas opiniones, acompáñanos al siguiente tema. En nuestra cuenta de Facebook hicimos un post en el cual decíamos que íbamos a analizar algunos hábitats de nuestros seguidores. La intención no es criticarlos, no se preocupen. La intención es que ustedes puedan tomar algunas opciones, opiniones e ideas para que puedan tener el mejor hábitat de su serie Bebés. Además de nuestra página de Facebook, tenemos dos grupos muy especiales de comunidad. Uno se llama Comunidad de Erizuméxico y otro se llama Erizuméxico. Son los dos grupos más grandes de Erizuméxico que están en Facebook. También te puedes unir y con mucho gusto te aceptamos. Así que vamos a leer los usuarios, vamos a ver las imágenes y juntos vamos a crear una opinión. Recuerden que siempre de la forma constructiva. Así que vamos a verlos. Vamos a comenzar primero con nuestra página oficial de Facebook. Y tenemos a un usuario llamado Amelik Montoya Alvarado. Él nos compartió algunas imágenes de su hábitat. Por lo que veo es un hábitat casita. Y aquí tiene sustrato de maíz, todo muy bien. Además el hábitat está muy bien ventilado. Cuenta con un saquito, bebedero, comedero y también se ve una pelotita muy bonita. Que por cierto, el saquito hace juego con la pelotita. Y además tiene por aquí un cojín de dona para que su edicito se pueda descansar. Y por las fotos todo se ve en orden. Además tiene una letrina con sustrato de papel. Él tomó el ejemplo de colocar un sustrato diferente en el lugar del hábitat. Para que el edicito pueda diferenciar y así aprender a hacer el baño. Así que muy bien, vamos al siguiente. El siguiente usuario se llama Brianna Ibarra. Nos colocó un video. Así que vamos a verlo y al parecer son dos hábitats diferentes. Vamos a analizarlo. En el primer video vemos que tiene un hábitat. Y después tiene una rampa. Y enseguida tiene un tipo hábitat pero de... Es como una pecera. Lo que hizo es una conexión entre un hábitat de rejillas y un hábitat de pecera. Además se ve en el fondo la rueda como que el edicito está realmente libre. Tiene un espacio bastante grande. Nos coloca el hábitat que es de pecera. Y aquí es algo muy diferente. En el sustrato colocó un sustrato natural que es como tierra. Puede ser uno que se llama pit moss. Y se ve que el edicito se está dando baños de tierra. Es muy común en algunas mascotas que empiezan a darse un baño dentro de algunas sales o tierra. Por ejemplo las chinchillas utilizan un tipo de polvo blanco donde ellos se bañan y se bañan de esta forma. Podemos observar que al edicito le gusta. Hay mucha controversia en el sentido de tener un hábitat natural. Es decir con plantas, con tierra. Debido a que esto puede traer algunas enfermedades como hongos y parásitos que generan la misma naturaleza. Pero al mismo tiempo es muy natural debido a que es lo que el edicito se podría encontrar en un hábitat que esté libre. Así que es una idea muy interesante que podrían aplicar siempre y cuando tengan el suficiente espacio. Ahora vamos con el siguiente usuario y se llama Sharon Rodas. Vamos a analizarlo. Sharon nos comparte una sola foto y se ve como un hábitat el cual creó a partir de un mueble. Se ve que tiene vidrio y madera y tiene dos niveles. Aquí la única observación que podría ver es la inclinación de la rampa. Porque se compone como una escalera de dos niveles en el cual el edicito se podría caer. Pero todo se ve muy bien porque incluso le colocó tronquitos para que el edicito pueda subir mucho más fácil. En la parte de abajo tiene un platillo y en la parte de arriba tiene un refugio. Además ella decidió instalar placas térmicas de forma cruzada o en una tipo esquina. Pero están en la pared, no están en el suelo. De esta forma da calor de forma constante pero no en la superficie sino como irradiación. Es muy buena idea y ya nos contará ella que tal le funciona a este hábitat. El siguiente usuario se llama Samantha Pizano. Ella también decidió hacer un hábitat de madera con una puerta de vidrio que además se ve muy elegante. Tiene un estilo rústico y además creó un hábitat en el cual, perdón, un refugio de tipo casita que también se ve de madera. Y tiene al parecer una rueda que también se ve como de madera. Creo que le gusta bastante la madera a nuestra amiga Samantha. Se ve que en el sustrato colocó un tipo de tela de color azul. La desventaja de la tela es que no es tan fácil de limpiar porque tienes que quitar todo, lavarla. Ahí vas a estar tú en el lavadero y otra vez regresarla para ponerla. Es un poquito complicado pero la verdad es que se ve muy elegante. En tamaño también se ve muy espacioso. Ahora vamos a ver uno de Elvia Bárcenas. Ella nos comparte una especie de corralito. Ese donde colocan a los niños chiquitos cuando no quieren que salgan. Tiene una especie de telita en la parte de abajo. Se ve que tiene una letrina azul. Tiene una idea muy buena en la cual son tubos de PVC o codos en los cuales el listo se puede meter como un tipo túnel. Tiene también un refugio tipo saquito. Tiene un tazón de bebedero y un comedero. Se ve bastante espacioso. La verdad es que tiene muchas ventajas este hábitat. La única desventaja podría ser que no es rígido. Por lo tanto algo podría ser que se la die y se salga. También un sustrato uniforme pues nos da el problema que comentábamos de la tela. Que hay que limpiarla completamente. Y pues esto es más complicado o tedioso que solo tener un sustrato como papel o maíz. Que quita lo sucio y pones algo limpio y pues es mucho más sencillo. Pero muy bonito hábitat. Un saludo Elvia. Y vamos ahora con nuestro grupo llamado Comunidad Erizo en México. En este grupo también hubo bastante participación. Vamos a comenzar con el hábitat de Norma Sánchez. Norma tiene un hábitat el cual tiene tres paredes en madera. Y tiene una vista frontal que es cristal. La parte de arriba la tiene completamente libre. Que ayuda mucho al tema de la ventilación del ericito. Tiene sustrato de maíz. La rampa se podría ver un poco pronunciada. A lo mejor en la vista superior que tenemos. Tiene su letrina con un sustrato diferente. También muy buenos puntos. Tiene bebedero. Tiene pelotitas. Y por ahí alcanzo a ver una telita en la parte de abajo. También en su refugio le incluyó una telita. Y eso es muy bueno. Porque aparte del refugio al ericito le gusta sentirse como que está escarabando. Como que se está metiendo y le da mucha seguridad. Así que también muy buena idea. Un saludo Norma y vamos con el siguiente. La siguiente es Fernanda Uijaro. Y ella tiene un hábitat también de rejillas. El cual es de dos niveles. Se ve bastante, bastante amplio. Aquí la única recomendación podría ser incluir un sustrato. Porque el dejar el hábitat completamente expuesto. Hace mucho más difícil la limpieza. Pues si no tienes nada. Tienes que limpiar el hábitat. Desarmarlo. Y pues esto ya se pone un poquito complicado. Tiene un área para que pueda dormir. Un bebedero y un comedero. Que por cierto. Creo que su bebedero no lo instaló correctamente. Solo puso el tazoncito rojo. Hay que ponerle arriba la botellita blanca que lleva. Y pues se ve muy bien. Muy espacioso. Y además tiene una telita para poderlo tapar en las noches. Imagino para que pueda sentirse cómodo. Si es que tiene la luz prendida. Así que muy bien Fernanda. Vamos con el siguiente. El siguiente es Daría Romero. Se ve que ella hizo un hábitat como a la medida. O lo diseñó. Se ve como si fuera de madera. Y tiene una parte de arriba. Tiene escaleritas. Se ve que le listo. De hecho está en el segundo nivel. Y tiene sustrato de maíz. Combinado con de papel. Incluso le puso algunas plantitas. Se ve muy bonito. Son artificiales. Por supuesto. Pero le da un toque natural. Un toque divertido. Tiene un refugio también tipo de plástico. Estos podrían ser no tan recomendables. Porque son transparentes. Recordemos que la principal función de un refugio. Es dar oscuridad y calor. El calor le puede dar porque es de plástico. Sin embargo la oscuridad pues no. Porque pueda atravesar la luz. Y esto puede hacer que no se sienta tan cómodo. Nuestro y bebé. También tiene en lugar de una rueda. Un disco. No se alcance a ver por completo. Pero probablemente sea no tan grande. Así que en un futuro vas a tener que cambiarlo. Tiene pelotitas. Así que muy bien. Y ahora vamos con el siguiente. El siguiente es de Dora Borboa. Tiene un hábitat realmente grande. Básicamente es un mueble. Tiene tres niveles. Dos escaleras. Se ve que tiene un sustrato como de tapete. El cual va a ser muy bueno. Pero además en la parte de abajo. Tiene como cajonchitos. Uno tiene su comida, su transportadora, su cajita de viaje. Básicamente es una alacena para el sur y bebé. Se ve bastante buena. Además tiene unas puerititas en la parte de adelante. Para poder acceder fácilmente a todos los niveles. Y creo que la tiene de mosquitero. Así que la ventaja es la ventilación. La verdad es que todo está muy bien. Creo que lo único que le faltaría es un refugio. Y pues bueno también la recomendación del sustrato. Que es mucho más sencillo. Pues tener un sustrato fácil de cambiar. También que alcanzo a ver una letrina y pelotitas. Así que muy bien. Un saludo a Dora. Excelente. Hoy tenemos una serie de preguntas a continuación. Con la imitación mala de un noticiero. Yo lo sé. Pero me gustaría mucho saber realmente. Si les gustan ese tipo de dinámicas nuevas. En las cuales pues ahora estamos en una mesa. Ni siquiera traemos un ericito por aquí. La verdad es que de repente se quieren escapar. Y pues si no es necesario estresarlo. Lo evitamos. Ahora vamos a leer algunas preguntas que ustedes nos hicieron en nuestras redes sociales. Incluso también en YouTube. Para poder contestarlas. Y si te gustaría que en siguientes videos podamos responderlas. Por favor. Dejala en la parte de los comentarios. Pero antes por favor. Suscríbete a nuestro canal. Justamente ese es un problema de las casitas de vidrio. Y si. Tenemos ese paquete. Creo que ya te mandé por ahí un whatsapp para que puedas contactarme. Los ericitos son como esos perros que tenemos. Que a veces le compramos la cajita súper hermosa. Su refugio. Su camita. Y prefieren dormirse en una caja de cartón. Hay ericitos también así medios malagradecidos. Lo que tenemos que hacer es colocarlo adentrito. Acariciarlo un poquito. Y dormirlo así como rascándolo. Acariciando. De esta forma va aprendiendo que ese lugar va a ser deseado. Y además es muy importante dejarlo en una esquina. Del lado contrario a donde come. Ay que linda. La verdad es que es muy bonito tu intención de detalle. Y claro. Vamos a hacer un video de cómo hacer que tu ericito tenga un día inolvidable. Espéralo pronto. Oye tú. Sí. Sí se puede curar la hipotermia. Porque realmente no es una enfermedad. Sino es un estado. Un estado como un golpe de calor. Pero lo contrario. Un golpe de frío. Se puede curar dando abundante calor de forma controlada. También no hay que quemarlo. Por ejemplo una secadora. También podemos darle una solución de glucosa. Que esto la consigues con un veterinario. Y si no lo tienes. Diluyes un poco de azúcar en agua. Lo calientas. Lo agitas muy bien. Y se lo vas a comer poco a poquito en su trompita. Esto le va a dar mucha energía. Porque el hipotermia los consume mucho en su energía interna. Saludos. La verdad no es normal. Y eso puede ser un principio de hongo. Es muy importante saber. Si se ven rasecas. Se ven como cuando. Tú no te pones crema. Pero cuando se ven carcomidas por hongo. Se ven como una especie de relieve. Así como un pastito. Y esto nos indica que tiene hongo en sus orejitas. Y hay que poner un fungicida. Y para finalizar. Queremos mandarle unos saludos muy especiales. A nuestros amigos. Alisa Liza. También para Connie Durón. Un saludo Connie. Y también para Joaquín Ríquez. Nos encanta que vean nuestros videos. Y que además nos chulien a nuestra libertita. Mi nombre es Alex Serrano. Y nos vemos en el siguiente. Erizotip. ¡Gracias!